Continuamos en Código 7 y qué bueno que se ha comunicado con nosotros, damos lectura a sus reportes de María Torres de Morales. Dice, bueno, tiene dos reportes así distintos, dice, deberían prohibir los cohetes, pues aparte del daño que hacen con quemaduras a niños, es mucha la contaminación al aire. Y ya en otro tema que claro que también se vale tocar, dice, ojalá se alumbre ya el periférico en la zona de Zacatecas, pues está en total oscuridad y a cada rato hay accidentes. Entonces, muchas gracias también por estos reportes que nos hacen llegar y es momento también de tener la postura del director de Protección Civil y que también podamos ahondar acerca de cómo se organizan estos dispositivos. También lo que se está vigilando, porque ojalá en la capital potosina ya se sabe que estarían instalándose, o el padrón es como de 850 vendedores. Entonces, la labor que se hace, la coordinación de parte de Protección Civil. Sí, gracias. Bien, nosotros entendemos definitivamente lo que expresan con referencia a la comercialización de este tipo de productos y que se basa principalmente en usos y costumbres. En ese sentido, la Dirección de Protección Civil y por indicaciones del presidente municipal, el maestro Enrique Galindo, nosotros estamos ahorita dando cursos de capacitación a los comerciantes que se dedican en esta temporada a vender este tipo de productos. Hasta este momento, hasta el día de hoy, llevamos aproximadamente 680 personas que han tomado estos cursos, en donde se les indica precisamente el riesgo que representa para ellos también y la normatividad que deben de seguir en cada uno de estos puestos que se van a ubicar en la vía pública. También es importante destacar que estos lugares tienen que ser manejando ciertas distancias de otros lugares o de otros comercios o de otros comerciantes que pueden manejar productos que en conjunción se pudiera ejercer un efecto dominar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se lanza uno de estos productos y al lado venden, por ejemplo, material navideño como heno o alguna cosa de esas, de ahí se generan otro tipo de problemas o que un artefacto pirotécnico ingresara hacia una tienda o un comercio establecido, pues ahí se viene también otro problema. Aquí es una situación que todo el mundo debemos de tener conciencia de que los productos pirotécnicos son productos peligrosos, no hay de otra. Eso no lo podemos evitar. Sí, efectivamente, y ahí vuelvo a hacer la invitación a la sociedad, a los padres de familia, como lo hemos mencionado, que en todo momento tengamos conciencia y la responsabilidad que esto implica. Que si vamos a comprar un artefacto pirotécnico, lo hagamos con la conciencia y la responsabilidad que toca. Sí, estamos de acuerdo en que todas las personas, seguro de repetir, tenemos derecho a hacer un trabajo honesto y una vida honesta. Los comerciantes así lo hacen, pero que sí digan que este material es un material peligroso y que no se puede vender a los niños y que también les adviertan a los que lo están comprando del riesgo que esto representa y los peligros que pueden significar. Sí, nosotros estamos ya estableciendo un programa en donde se van a hacer visitas de manera colegiada, de manera conjunta con todas las dependencias, que entre ellas está Bomberos, entre ellas está Rinocu, está la Dirección de Seguridad Pública. La anuencia la da precisamente la Secretaría de Defensa Nacional y precisamente estaremos haciendo recorridos los días 24, 30 y 31. Y aquella pirotécnico que no cumpla con los requisitos o la normatividad que se ha manejado, que sea pirotécnico menor, serán retiradas y será puestas precisamente en un sitio donde no pueda generar mayor peligro. Desde luego, esto se levantará un acta correspondiente, un acta que estará inclusive en la Fiscalía, y de esta manera se procederá a la destrucción de este producto en un lugar seguro, en un lugar donde la Secretaría de Defensa Nacional así lo indique. Ahora, tenemos que tener conciencia, si precisamente lo que decían hace un momento, un elemento en años anteriores arrastró una caja, bueno, sí, los señores especialistas que lo fabrican, y estoy hablando del caso de Tultepec, Estado de México, acaban de tener dos o tres incidentes fuertes, como también pasó en Puebla en dos semanas, en estas dos últimas semanas, pues entonces tenemos que ver la magnitud de lo que esto representa. Y sí, como dicen, y se está estableciendo en este panel, que tenemos que tener conciencia, que si se maneja con prudencia y con todas las medidas de seguridad, podemos mitigar el riesgo, y sobre todo evitar con esto que pequeños salgan accidentados, salgan quemados, y evitar en todo momento este tipo de accidentes que a todos nos duelen. Como padres de familia debemos entenderlo, y es la responsabilidad que deben tener los padres de familia, las personas adultas, de decir, este producto es riesgoso, este producto es peligroso, y como tal debemos manejar en ese sentido. La Dirección de Protección Civil está consciente y colabora con los comerciantes, por eso le está dando la capacitación, llevamos prácticamente una semana haciéndolo, llevamos 680 cursos a personas que se los hemos dado, y entonces eso es lo que debemos entender, que participamos de manera responsable. Si es una tradición, la estamos respetando, si es una forma de vida de los comerciantes, la estamos respetando, y en todo momento si hacemos todos un trabajo conjunto, creo que podemos pasar nuestras fiestas navideñas y de fin de año con más tranquilidad. Ay, es que no se diga, por ejemplo, ahorita que viene la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, también se presta cuando se tienen estas fiestas igual patronales, o sea, nosotros lo escuchamos. Marco, quisiera preguntarte, pero del lado de los clientes, ¿qué tanto te piden, por ejemplo, lo que es pirotecnia por vida, independientemente de que se maneje o no de parte de ustedes que están vendiendo los productos, ¿cuál es la conducta de la gente? Porque también la gente, luego el otro de la pantalla juzga, pero hay que saber entonces cómo están los clienteles. Yo le voy a decir una de las cosas que hemos revisado, que los que más critican son los que más compran este tipo de artefactos, son los que más los buscan. Por el precio que tienen, una, es caro, no lo vendo porque sea el incidente que puedo causar al venderlo y el daño que puede causar si es mal manejado. La gente que busca este tipo de productos es gente que pues ahora sí que tiene el modo económico y sabe lo que vale una pieza de estas. Nosotros hemos exhortado a todos nuestros comerciantes, a todos nuestros agremiados, a no venderla, a no expenderla, queda totalmente prohibido, inclusive cuando se nos ha tocado la puerta de que por las causas de este tipo de pirotecnia, el decomiso que les ocasiona en general en todo su puesto, no les ayudamos, no pretendemos ni tampoco tocarle la puerta al señor director para que puedan regresar a esa pirotecnia, que sí está, es así, autorizada para venderla. No nos metemos ya en ese enjuague. Decidimos no defender ese tipo de personas ya que no respetan los lineamientos de Protección Civil ni las recomendaciones de las autoridades a nivel Estado. Hay algo que sí le quiero decir al director de Protección Civil y de Elección de Bomberos, al señor aquí de la Fundación, que esto es lo más prohibido de todo. La pop, esto es lo que más daño causa, esto prende con cualquier roce. Esto sí ocasiona un incidente en tu hogar, en tu bolsa, en tu mochila, al momento de que tú se lo compres a tus niños. Esto sí ocasiona un incidente mayor que ni este juego que está aquí, que a ustedes le llaman. Esta es una garra de tigre. Nosotros no la comercializamos ni la recomendamos y exhortamos a los comerciantes a no hacerlo. Yo prefiero vender el chiflador, la paloma, la cebollita, aquí a vender la pop. Se ve muy noble, se ve muy sencilla, pero esto ocasiona un mayor problema en el roce, en el roce de nuestro pantalón, de mezclilla, inclusive en el mal manejo. Esto sí ocasiona un incidente y se los digo. Queda totalmente prohibida. Me gustaría que lo recomendara, señor director de Protección Civil, que usted le recomendara en su fundación, también a los padres de familia, no comprarle esto a los hijos. Esto hace más daño que ni el chiflador, que ni la paloma, ni los juegos que están permitidos entre las autoridades que están realmente regulados. Esto sí es un serio problema. Porque esto con el roce ocasiona la fricción, ocasiona la lumbre y se prende todo un puesto. Es por lo que en el centro histórico hemos exhortado a nuestros amigos y compañeros comerciantes a no vender esto, porque son como las brujitas con cualquier ruso, hacen una fricción y prenden. Yo hemos estado, ahora sí que a lo que la gente dice, pues mucha gente está en disgusto, en la compra de piroteña, muchos ciudadanos, pero hay otros que realmente les gusta. Entonces nosotros ahora sí que estamos para poder trabajar, es lo que pedimos cada año, que gracias al señor presidente Enrique Galindo nos dio la permisiva de seguir trabajando, sabe cómo se encuentra el estrado, sabe cómo se encuentra México y que realmente son hechos, ahora sí que costumbres, arraigadas ya en México y en Estados Unidos, el 4 de julio lo hacen también, lo queman, usan juegos pirotécnicos. Pero aquí en el estado de San Luis Potosí es uno de los estados muy satanizados, donde las recomendaciones son más extremadamente como si hicieran ahora sí que un daño mayor y le vuelvo a decir, sí es cierto, lo que dice aquí el señor de la fundación, no hay una recomendación como tal, pero nosotros sí la hemos hecho, que los niños que acudan solitos no les vendamos pirotecnia, que vayan acompañados de un adulto, lo hemos hecho, inclusive ha habido trípticos donde recomendamos en las propias escuelas lo que puede ocasionar el mal manejo de la pirotecnia, tanto como recomendamos que vayan acompañados de una persona adulta. Yo le voy a decir que sí conozco yo al personal que tiene a su cargo el director de protección civil, muchos sí saben cómo manejar la pirotecnia, muchos saben cómo lo pueden hacer, pero realmente yo le quiero hacer una pregunta, ya él habla de que sí, han hecho las capacitaciones, ya nos capacitaron, ya la recibimos con mucho gusto, ¿acaso los elementos de protección civil están capacitados? Y tenemos también otros cuestionamientos, recordamos que vamos así como por partes, vamos a hacer una pausa, pero ahí también un tema que abordas es la ubicación, la ubicación de los puestos, hace algunos años la autoridad tenía la intención de que todos se ubicaran, que todos fueran colocados en la Alameda, una situación que ahorita es diferente, pero que se decía, puede ser muy peligrosa, también porque la gente se lo lleva en el camión, porque lo llevan las bolsas, por el roce, entonces vamos a querer tener también la postura tanto del comandante del Cuerpo de Bomberos como de la Fundación Rino Q, pero hagamos una pausa primero, siga comentando por favor al 444-822-2400 y a nuestro servicio de mensajería WhatsApp. Bueno, vale, vale... ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias!